La canciller alemana Angela Merkel alcanzó un acuerdo con el dictador bielorruso Alexander Lukashenko para instalar una mesa de diálogo entre Bielorrusia y la Unión Europea. Recordemos que en este momento existe una gravísima crisis migratoria en Polonia como consecuencia de la masiva salida de bielorrusos hacia ese país, pero la cosa no se queda ahí, sino que incluso Varsovia amenazó a Minsk de usar la vía de las armas para imponer orden, lo cual daría lugar al primer conflicto militar europeo en mucho tiempo. Es importante señalar que la migración masiva de bielorrusos es auspiciada tanto por Lukashenko como por Vladimir Putin, quienes buscan desestabilizar a Alemania y a la Unión Europea por las sanciones impuestas a Moscú. Un portavoz del gobierno alemán aseguró que la canciller Merkel durante la conversación hizo hincapié en la necesidad con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y la cooperación de la Comisión Europea de proporcionar ayuda humanitaria e instalaciones de repatriación a las personas afectadas. Mientras tanto, el gobierno de Polonia se pronunció al respecto y dijo que no aceptará ni legitimará ningún acuerdo de Bruselas con Minsk si no tiene su consentimiento. Y es que el viceministro del Interior de Polonia, Maciej Basik, aseguró que los migrantes se han transportado en autobuses proporcionados por el gobierno de Bielorrusia y denunció que en el cruce fronterizo permanecen apostadas unas 4.000 personas en busca de refugio. Lo cierto es que los migrantes no han sido bienvenidos por Polonia, quien ha recurrido al uso de la fuerza a gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersarlos y obligarlos a regresar a su país. Por esta razón, el régimen de Lukashenko anunció la apertura de un caso penal en contra de los guardias fronterizos polacos por supuestos crímenes de lesa humanidad. ¿Será capaz la Unión Europea y en especial Polonia de ponerle freno a las aspiraciones expansionistas de Rusia que claramente cuenta con el apoyo de la dictadura de Bielorrusia?